...diferentes lugares, en estos momentos, bueno, presentamos el móvil, está Joana Peltzer, sigue ahí en el Thompson porque estamos expectantes de ver qué es lo que sucede en la maratón acuática. Buenas tardes, Joana. Ivana, te volvemos a saludar, así es. Yo te quiero mostrar esto que está pasando, la cantidad de nadadores que ya se están inscribiendo y que están aquí en el Thompson, son justamente, tres y media arranca la maratón, esta competencia recreativa. Y vamos a charlar con algunos de ellos, por supuesto, porque como te decíamos, hay gente de todas las edades, gente de todos lugares, estamos viendo gente de Santa Fe, estamos viendo gente de Viale, de aquí de la ciudad de Paraná, por supuesto, y bueno, acá tengo dos nadadores y una persona que va a acompañar también. Chicas, cuéntenme su nombre. Hola, soy María Santa María. Yo, Luciana Alfonso. Bueno, cuéntenme, ¿es la primera vez que nadan en aguas abiertas? No, no, yo nadé hace 10 años con Andrés, que ahora empezó a organizar la Villurquiza Paraná, yo la nadé, y ahora estoy retomando, así que estamos acá con dos kilómetros. ¿Y vos es la primera vez? Sí. ¿Y cómo te sentís? ¿Tenés miedo? Un poco de nervios, pero bien. ¿Solés nadar? Más o menos, antes de natación, pero ahora dejé y bueno. ¿Y cómo pensás que va a ser la sensación de estar en el río y no en una pileta? Es diferente, pero voy a estar tranquila y nada, va a salir bien. Yo les quiero pedir que me muestren, porque lo decía Andrés hoy, las gorras. Las gorras, estas son las gorras que le están entregando a todos los nadadores, justamente para que estén identificados y que todas las personas que están en el agua estén visibles también por las medidas de seguridad y todo esto. Bueno, esto es lo que van a tener que tener puestos todos los nadadores. Gracias, chicas. Bueno, nosotros vamos a seguir dialogando con diferentes personas. Acá vemos un montón de personas. Chicos, los molesto. Cuéntenme, bueno, tu nombre. Juan, me llamo. Juan, ¿es la primera vez que nadás en aguas abiertas? No, yo he nadado en aguas abiertas. ¿Y cómo se siente? La verdad que es bastante lindo la parte esa que conectás con el río y bueno, un poco la soltura que tiene. Así que, no, muy linda experiencia, la verdad. Es algo nuevo para la gente que no lo ha hecho. ¿Lo recomendás? Yo siempre me gustaría que el que se tira el agua siempre le tenga un poco de respeto al río, pero como experiencia es bastante lindo. Es importante, ¿no? Ir tal vez muy a lo loco, salir muy apurado y bueno, disfrutar más que nada. Gracias. Nada por nada. Bien, seguimos nosotros charlando con algunos más de ellos. Bueno, acá. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Contame, ¿nadas? Sí. ¿La primera vez que lo haces en aguas abiertas? No, la segunda. ¿Y cómo te sentís? Bien, tranquila. Es cortita, bastante llevadera, me parece. No conozco esta parte acá del río, pero me parece que va a ir bien. Me dijiste que es la segunda vez, ya has nadado. ¿Qué distancia has hecho? Cuatro kilómetros y medio en Diamante, el cruce de las arañas y creo que voy a hacerlo este año también. ¿Cuál es la sensación de nadar en aguas abiertas? Pues, al principio es un poco de adrenalina y, qué sé yo, un poco de nerviosismo porque uno no conoce y bueno, después yo estuve probando tirarme acá al río días que no trabajaba y también me gustó esta parte acá en el río, esta parte del río Paraná no la conocía, pero me gustó. ¿La gente se anima a tirarse al río o por ahí siente que la pileta es más segura? Sí, muchos le tienen miedo al agua y tienen miedo, de hecho, de ir a la pileta y gente que va a la pileta también tiene miedo de ir al río. Y otros que se animan, los invitas la primera vez, como a mí me invitaron y fui. Gracias, gracias a vos. Bien, hasta allí. Como les decíamos, de todos los sexos, de todas las edades, acá voy a molestar. ¿Te molesto? Contame, ¿nadas? Sí, la primera vez. Bueno, vamos a probar. ¿Cómo te enteraste? ¿Te invitó alguien? Sí, me invitó una amiga, así que dos amigas me invitaron y bueno, acá estamos. ¿Cómo sentís que va a ser la experiencia? Linda, me parece que es un desafío y está bueno porque complementas, o sea, no entrenás, o sea, le das como un sentido al entrenamiento. ¿Probaste ya tirarte en el río o no? Me he tirado a veces, pero nunca he nadado dos kilómetros. Y en cuanto a las medidas de seguridad, ¿llevas Torpedo? No, me acompaño en una piragua, así que tengo dos seguidores que me van a acompañar. Bueno, te deseamos lo mejor, entonces la primera vez. Muchas gracias. Bien, hasta allí, a ver por acá. Señor, ¿va a nadar? Sí. ¿La primera vez? Acá sí, en Paraná sí. ¿Pero nadando en las gobiertas no? No, no, nadé en San Nicolás la vez pasada y bueno, ahora vengo para acá. ¿Cuál es la sensación? Yo le pregunto a la gente porque hay mucha gente que no se anima a meterse al río. ¿Usted lo recomienda? ¿Cómo es la sensación? Es una sensación de libertad, de plenitud, realmente es muy lindo, es muy pleno. ¿Qué distancias ha hecho? San Pedro, de 20 kilómetros, también hice, bueno, de Federación, hice la de San Nicolás, de 8 kilómetros, ¿cómo lo hice? Un montón, un montón. No, lo justo y necesario. Gracias. A vos. Bien, hasta allí la palabra de otro de los nadadores. Como les decíamos, aquí está el predio repleto, ya son más de 130 nadadores los que van a estar participando de esta competencia recreativa y ya lo están viendo, gente de todos lados. Voy a ver si puedo buscar o encontrar después, en una de esas, capaz, en un ratito, Ivana, me vuelvo a conectar con vos y encuentro a la gente de Viale y la gente de Santa Fe, porque ellos tenían una historia muy particular para contar. Así que en ratito nos volvemos a conectar con vos y te contamos más historias de aquí de los nadadores en esta maratón del Thompson. Muchas gracias, Joana. Ahí estaremos conociendo todas las historias. Me quedo con la frase del último entrevistado que decía, libertad y plenitud es lo que se siente en el momento de nadar en el río. Una buena experiencia, sobre todo las medidas de seguridad. Así que, bueno, vamos a seguir estando ahí en el Thompson, cubriendo todo lo que tiene que ver con el maratón acuático. Y nosotros, bien, y bueno, continuamos recorriendo la ciudad. Volvemos al Thompson, vamos a presentar nuevamente lo que es este evento que está por comenzar en algunos minutos. Y en esta ocasión presentamos a Pablo Rochi, que también está acompañando a Joana Peltzer. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Iván, así es. Aquí seguimos nosotros trabajando en el Thompson y, por supuesto, me acompaña nuestro colega Pablo Rochi, porque él es quien va a estar encargado de seguir la transmisión, por supuesto. No sé, Pablo, si vos vas a nadar o cómo vas a hacer. No, 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 no. Vamos a acompañar. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Joana, Iván, a todos. ¿Cómo están? Vamos a acompañar lo que va a ser esta maratón acuática, pero es de una lancha, ¿no? Claro, por supuesto. La verdad que todavía no estamos preparados. ¿Te limparías? Me gusta la natación, pero no sé, nunca probé en el río, nunca probé en el río. Por ahí sin alguna pileta, qué sé yo. Hoy me viene preparado, como verán, con el gorrito, con los anteojos. ¿Protector solar? Sí, protector solar, está fuerte el sol, pero bueno, vamos a vivir una muy linda fiesta deportiva. Algún día voy a probar. Ya estuve hablando con Andrés Soliós, el organizador, para ver si me enseña algunos tips. No es lo mismo nadar en el río que en la pileta, eso está claro. Pero bueno, lo importante es acompañar lo que es un acontecimiento deportivo muy interesante, del cual, bueno, muchísimos participantes van a ser parte de esta fiesta, valga la redundancia. Así que bueno, a esperar, a ver qué va a pasar con una jornada muy linda. Salió el sol, para que venga a acompañar la familia, para que también amigos, familiares, estén esperando en el club de estudiantes, en la playa del club de estudiantes, donde se va a finalizar esta maratón acuática, que hay que recordar, Joana, no es carrera. No, no es carrera, es súper recreativo. Exactamente, es solamente llegar. ¿Vos sabés que yo hablábamos recién con algunos de los nadadores? Sí. Nos quedaron tres conceptos de lo que decían. Yo les preguntaba, ¿qué se siente nadar en el río en una pileta? Sí. Me dijeron, libertad. Ajá. Me dijeron, plenitud. Bien. Y me dijeron, adrenalina. Sí, me imagino que sí. Los tres conceptos. Sí, está muy bien, me parece. Me parece que es totalmente, lo abarca todo, me parece. Sí, sí. Justamente, no es lo mismo nadar en una pileta que decíamos, es el agua, te ves los pies. Sí. Digamos, debe ser algo diferente. Yo no me animo a ver. Debe ser algo diferente. A ver. Habría que ver. Se lo preguntamos el otro día en Buenas Noches a Andrés Soliós y nos contaba, sí, es mucho, es muy diferente porque en la pileta justamente vos mirás la línea negra que te marca el camino de la pileta, acá no ves nada. No. Acá naturalmente no ves nada. Hay alguien que colabora con vos, que te guía y demás. Pero bueno, está también la adrenalina hoy, hay viento, el río está un poquito picado. Bueno, son diferentes circunstancias para el nado. Se lo vamos a preguntar a quienes realmente saben, un ratito vamos a estar charlando con los protagonistas, algunos con mayor experiencia, otros por primera vez que se tiran. Así que, bueno, a ver qué pasa en la jornada. Y de todas las edades, de todas las edades. Recién veíamos una chiquita de 13 años. 13 años. 13 años que venía a nadar. Y así también alguien más grande. Igualmente todas las medidas de seguridad. Gente que acompaña en las piraguas, gente guardavidas, va a haber cuatro en el agua y seis en las lanchas. Va a estar todos acompañando, todo hasta allí, hasta llegar hasta el club de estudiantes. Así que bueno, ya está todo listo. Está todo listo. Algunos participantes que están llegando, otros que ya están entrando en calor. Sabía que es para chiquititos también, es para todas las edades. Los de menor edad tienen que ir con un acompañante, ¿no? Padre, madre, algún familiar, amigo, entrenador. Pero bueno, también como decías vos, con todas las seguridades correspondientes, con el torpedo, con embarcaciones, también acompañando lo que va a ser esta maratón. También insistimos, no es carrera, es solamente llegar, se arranca de acá, del balneario Thompson, desde acá, rumbo a la playa de los estudiantes. Así que bueno, a disfrutar una fiesta, a disfrutar una jornada muy pero muy atractiva. Ustedes también están viendo allá las lanchas, como les decíamos, todos están preparados. Está divino, Pablo, Giovanna, está hermoso el día por lo que vemos. La ciudad de Paraná, sí, es verdad que hay un poco de viento, sí, es verdad que hay un poquito de viento, que está un poquito más picado, pero está divino, Ivanna. Así que bueno, nosotros no vamos a quedar acá, por supuesto, se queda Pablito, ustedes se quedan en la pantalla del 11 con la transmisión de Pablo desde arriba de la lancha. No se va a tirar, pero bueno. No, no, vamos a ver qué hacemos, yo puedo alentar, acompañar, puedo servir por ahí algún refrigerio a los protagonistas, un vasito de agua o algo, pero no, no, al río por ahora no. ¿Se da hidratación en el río? Sí, sí, bueno, no sé en esta distancia, pero sí, habitualmente sí. Lo que no pueden hacer los nadadores es por ahí tomarse de la canoa, ellos tienen que quedar flotando, le alcanzan el vasito con agua, con la hidratación, beben, entregan el vasito y siguen, eso está permitido, en las carreras tradicionales está reglamentado. Por ahí esta distancia de 3 kilómetros, no sé si van a frenar, algunos sí, otros no, no sé, veremos, veremos, veremos qué pasa. Todo una sorpresa hoy. Todo una sorpresa y todo lo van a ver en la patanza de Canal 11. Muy bien, bueno, muchas gracias chicos. Nosotros vamos a seguir, a continuar, expectantes de lo que va a suceder en esta maratona acuática. Bueno, una buena propuesta para toda la gente que se pueda sumar. Y si no, bueno, no logran ir al lugar, al Thompson, vamos a estar transmitiendo a partir de las 15.30 todo lo que va a estar sucediendo en el Thompson, en el balneario. Así que, bueno, los queremos acompañar a todos con esta transmisión, ahí junto a Pablo Rochi, a Joana Peltzer. Nosotros compartimos la última pausa de este noticiero. Enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! Y para despedirnos de este noticiero de sábado, vamos a espiar la ventana que nos va a mostrar, bueno, la ciudad de Paraná. Vamos a hablar del clima, cómo se encuentra este sábado anticipándonos a lo que va a ser la noche buena, la Navidad. Ahí observamos gente ya expectantes a lo que va a ser la maratona acuática. Vemos que, como nos decía recién, Pablo Rochi, se encuentra picado el río, pero eso no es un obstáculo para los nadadores, que hoy son aproximadamente 200 los que van a estar transitando ahí la maratón, desde el Thompson hasta el Club Estudiante. Ahí vemos el Balneario Municipal. Una jornada maravillosa para poder, bueno, iniciar este verano de la mejor manera. Al menos el clima va a acompañar durante estos días. Nos recordamos la temperatura, 22 grados, una décima humedad 61%, el viento sopla del sector sur a 24 kilómetros por hora. Las condiciones son óptimas. Durante toda esta semana hay cero probabilidad de lluvias. Así que se viene una jornada anticipándonos a la Navidad lindas, como para poder disfrutar en familia, ya aprontarse el mate, acompañar a esta maratón. Ahí vemos las imágenes en vivo del Thompson. Presentamos a Pablo Rochi, que es quien va a estar en vivo, palpitando todo minuto a minuto lo que va a estar sucediendo en esta maratón acuática, en la transmisión en vivo y en directo, en la pantalla de Canal 11. Pablo, ¿cómo estás? Te damos el pase. Hola Ivana, hola Ivana, hola a todos. Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Thompson, bien lo dijiste ya, para empezar a palpitar lo que va a ser esta maratón acuática. La maratón del Thompson, que se va a realizar en un par de minutos más, cuando alrededor de 150 inscriptos van a recorrer desde el Thompson hasta la playa del Club Estudiantes, esta maratón que repetimos, no es una carrera, no es una carrera, es solamente llegar, es participativa. Nosotros nos venimos preparados, recién hablábamos con Joana, anteojitos, gorrito, porque el sol está picante en una jornada muy, pero muy linda que estamos disfrutando. Y estoy junto con Andrés Soliós, con el organizador de esta maratón del Thompson, ya en la recta final de lo que va a ser el inicio de esta muy buena propuesta. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos, como bien decías vos, desde el Thompson, ya preparando los últimos detalles, terminando de hacer las pre-inscripciones con los nadadores que ya están a punto de largar. Y bueno, muy contento, porque gracias a Dios en esta oportunidad el día nos acompaña, ¿no? Claro, realmente que sí, que acompaña. ¿Cuántos inscriptos? Yo decía 150, alrededor, ¿andamos por ahí? Aproximadamente vamos a andar alrededor de los 150, porque esto es lo que tuvo el cambio de fecha, el tema de la suspensión del fin de semana pasado, las fechas que son muy especiales por el tema de las fiestas, y bueno, hacen que por ahí algunos nadadores se hayan programado para el fin de semana anterior, pero las condiciones no estaban dadas, las seguridades no estaban dadas, y Prefectura es la autoridad máxima en el río quien nos dice si podemos o no largar la competencia. Ahora que viene la charla técnica... Viene la charla técnica y ya después traeré para los nadadores de acá para que estemos todos listos para largar. Bueno, entonces te dejamos, te liberamos, porque tenés que seguir trabajando, así que bueno, después nos vemos, en algún momento de la tarde nos vamos a ver. Exactamente, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muy bien, ahí estaba. La palabra de Andrés Soliós, el organizador de esta iniciativa, esta propuesta deportiva, que la verdad es una fiesta deportiva, porque repetimos, la idea es esa, ¿no? Que la gente se acerque al río, que haga deporte, que sea parte de esta fiesta, y recién yo ahora nos comentaba, ¿no? Que entre los inscriptos, una chiquita de 13 años, es la más chiquita, y de ahí para adelante la idea es participar, llegar hasta la playa del Club de Estudiantes y vivir una experiencia sumamente interesante, que es nadar nada más y nada menos que en el río Paraná. Recién antes de la entrevista, Andrés Soliós nos comentaba cómo va a ser el tema de la largada, ¿no? Porque estamos hablando de 150 participantes, alrededor de 150 participantes, se va a arrancar en 3 tandas, 3 tandas, una tanda que va a salir, a los 30 segundos sale la otra, y 30 segundos después sale la última tanda, porque claro, 150 nadadores, muchos de ellos ya tienen experiencia en el río, otros por primera vez van a estar nadando en el Paraná, bueno, la idea es que no se asusten y demás, que arranquen cómodos, que se sientan con confianza y que de esta manera, bueno, desarrollen su recorrido. Como ustedes verán, muchas lanchas, muchas piraguas del Club Robin, están del estudiante, también de la Escuela de Canotaje, acompañando lo que va a ser esta fiesta, muchas embarcaciones que también van a estar asistiendo a los nadadores. Nosotros estamos realmente viviendo una tarde fantástica aquí en la playa del Thompson, justo en la bajada de lanchas, así que bueno, vamos a disfrutar de lo que va a ser esta maravillosa tarde. Muchos nadadores que están cerrando la inscripción, hay guardavidas también, así que bueno, en un ratito vamos a charlar con los protagonistas. Los nadadores están junto con Andrés Soliós, no están aquí en la bajada de lancha, están cerquita, están más, algunos metros más arriba, porque se están realizando la charla, la charla técnica ya sobre el final para venir. A ver, lo llama Mauricio Gatica. Venga, Mauri, venga, venga, venga. Mauricio Gatica. ¿Qué hace, Mauri? ¿Andás bien? Bien, vos. Bien, bien, querido. Bueno, Mauricio que tiene muchísima experiencia en lo que es Aguas Abiertas, ha participado de la Hernandarias Paraná, ha participado también en diferentes competencias a nivel nacional e internacional. Y hoy, Mauri, ¿de qué te toca? Hoy estoy de guardavidas, yo soy guardavidas, acabo de terminar este año, así que hoy vengo a acompañar la carrera un poco y a disfrutar también. Claro, claro. Hoy te toca del otro lado. Hoy me toca del otro lado, sí, mañana tengo carrera también, así que... Ah, ¿sí? ¿Dónde participás? Viste que estoy corriendo triatlón ahora, bueno, tengo el triatlón de Santa Fe mañana. Lindo desafío. Sí, pero hoy vine a disfrutar un poco el río. ¿Y cómo esto de ser guardavidas, está bueno, no? Sí, siempre, algo que me gustó y bueno, cómo no iba a aprender a hacer guardavidas tanto que me gusta el agua. Sí, escuchá, Mauri, vos porque has participado de competencias de largo aliento, esta es más cortita, naturalmente, 3 kilómetros, pero bueno, hay algunos de ellos que por primera vez se tiran al agua. Un consejo, hay que disfrutarlo, hay que ir tranquilo. Esto no es carrera, lo dijimos, no es carrera, es todo participativo, pero un consejo, si vos... Viene alguien y te pregunta, Mauri, vos que competiste, ¿qué hago? ¿Cómo es nadar en el río? Y sí, por supuesto, acá hay gente que ya tiene experiencia, como muchos que son principiantes y tienen un poco de miedo. Yo les aconsejaría que se tiren, disfruten y que hagan lo mejor posible y den todo lo que puedan. Claro. Y también, bueno, para eso estamos nosotros a guardavidas, para ayudar a quien necesite también si hay algún inconveniente dentro del agua o lo que sea. Sí, sí, sí. ¿Y cómo está el clima? Hay un poquito de viento, no sé si tan picado está el río, pero ¿cómo lo ves vos? No, está muy lindo el clima, sí, hay un poquito de viento, casi un poquito de ola, pero no es mucho. No es mucho, no perjudica tanto. No, no perjudica para nada, está muy linda las condiciones, parecía que no por el clima ayer, pero bueno, hoy se dio que esté lindo. Hoy mejoró, hoy mejoró. Bueno, escuchame, en la faz personal, te volcaste al triatlón ahora, es decir, mucha preparación, te gusta el deporte, estás en esto de la competencia, sabés de qué se trata, pero el triatlón es diferente a la natación sola. Sí, es muy diferente, pero bueno, yo tenía en vista hacer el Ironman, que bueno, que ya estoy adentro del Ironman de Florianópolis, Brasil, para el 31 de mayo, que es clasificatorio al Mundial de Hawái. ¿Ironman o medio Ironman? Ironman entero, yo ya hice hace poco en Rosario lo que es la distancia del medio Ironman y me fue muy bien que quedé entre los primeros, así que bueno, estoy buscando ir a Brasil y tratar de clasificar para Hawái también. Claro, mirá, contale a la gente, Mauro, ¿y de qué se trata el Ironman? Mucha gente lo ha escuchado nombrar, pero no sabe bien de qué se trata. Y para mí el Ironman es una carrera que tiene la misma exigencia como una carrera agua abierta, como sería Santa Fe, Corón, Hernandarias, Paraná, etcétera, pero en tres disciplinas. O sea, de natación es la parte más corta, que son 3 kilómetros 800 metros, y después son 180 kilómetros arriba de la bici y 42 corriendo. ¿Todo eso en un día, uno detrás de otro? Todo eso y lo quiero hacer en menos de 9 horas. ¿En menos de 9 horas? Sí, es la idea, es la idea para estar en un tiempo para competir en el I, después en Hawái. Y para llegar a ese nivel, ¿cuánto tiempo de preparación? Yo entreno más o menos la misma cantidad que entrenaba en natación, son entre 5 y 8 horas por día, y entreno 6 días a la semana, por ahí un día un poco más relajado, pero bueno, depende cómo esté el plan de entrenamiento, y semana a semana, y bueno, los planes mensuales también. Ah, no, terrible. Escuchá, ¿cuándo es el Ironman? El 31 de mayo del 2020 en Florianópolis. Bueno, ¿llegás bien? Sí, llego muy bien. ¿Según la planificación llegás bien? Sí, sí, bueno, ahora tengo esta carrera mañana en Santa Fe, y después tengo el Tri de la Pá, que también lo pienso hacer, que allá soy como local prácticamente, porque soy de Boria, estoy ahí cerca. Y bueno, esas por ahora son las carreras que tengo planificado este verano, y no sé si haré alguna agua abierta o no, y bueno, ya después me enfocaré bien en el Ironman. Y, Mauri, y ahora en esta, la maratón del Thompson, ¿de dónde acompañas vos? ¿Dónde vas a estar? Y yo voy a estar acompañando en general adentro del agua, si todavía no nos dieron bien las indicaciones, pero bueno, un trabajo general. ¿Asistiendo a los participantes? Sí, sí, por supuesto. Mauri, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bien, ahí estaba la palabra de Mauricio Batica, un referente deportivo de la ciudad, bueno, él es de Bobril, pero ha participado en la hermandaria Paraná, es un nadador impresionante, que ahora, ahora nos está comentando, empezó a entrenar triatlón, y se va a animar al Ironman, una de las competencias más exigentes, es la más exigente del mundo, sin dudas, con horas y horas compitiendo. A ver, quería llamar a ver a alguno, a ver a la gente del canotaje, venga, 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 llámelo ahí al señor, ahí, venga, que está apoyado en la lancha, que nos cuente su trabajo, venga, venga, venga. Sí, sí, venga, venga, vamos, vamos. No, ¿quién se anima a charlar? A ver, ¿quién se anima a charlar? ¿Ninguno se anima a charlar? Bueno, vinieron a... No quieren charlar, no importa, no importa. Bueno, pero lo queríamos mostrar, ellos vinieron a acompañar, van a estar acompañando a los del Robin, del Robin, en canotaje, el Paraná Robin Club, que van a estar participando también de esta maratón acuática del Thompson, que también van a estar asistiendo a todos los participantes. Estamos esperando, justamente, estamos esperando a los nadadores, me imagino que también muchos familiares que van a estar viniendo aquí al Thompson, y muchos de ellos después se van a trasladar hacia la playa del Club Estudiantes, bien digo, para esperar la llegada de cada uno de ellos. También está Prefectura participando de este evento, con sus embarcaciones, están llegando, veo a mi izquierda, a la izquierda de la pantalla, veo que están llegando los remeros de Puerto Sánchez, de Puerto Sánchez, que están llegando y también van a estar acompañando. Muchos de ellos que han tenido la historia de ser parte de la Hernandarias Paraná, conocen mucho el río, naturalmente, y que, bueno, se suman a esta iniciativa, a esta propuesta. Así que, bueno, también de a poquito están llegando los protagonistas, esto está pautado para las 15.30, está pautado para las 15.30, así que vamos a ver si arrancamos a horario. Según Andrés Soliós, uno de los organizadores, el referente de esta iniciativa, 30 minutos aproximadamente van a estar llegando, una vez que inicie la maratón, van a estar llegando los nadadores a la playa del Club Estudiantes. A ver, están llegando los nadadores. A ver, ¿puedo charlar a ver con el amigo? ¿Usted va a participar? Sí. ¿Su nombre? Gerroso Juliano. Juliano, ¿qué edad tenés? Voy a cumplir los 14 ahora, el año que viene, ahí en enero. Ah, y nomás, ya está casi a los 14 años. ¿La primera vez que te tirás al río? No, ya han sido. Esta va a ser mi tercera vez. Ah, ¿tu tercera vez? Ah, ya lo manejás a esto. Sí, pero entrenamos todos los sábados con Viviana y nos tiramos de... ¿Qué Viviana? Paiva. Viviana Paiva, le mandamos un beso. Sí, y nos tiramos del turismo allá, del turismo hasta el municipal y así todos los sábados. ¿Siempre hacés natación? ¿Hiciste de chiquito natación? Hago de los 5 años. ¿De los 5 años? Pero no es lo mismo, pileta que aguas abiertas o no es lo mismo. No, y ahora que me cambié de club, me van a tratar de poner en aguas abiertas el profesor. ¿Ah, sí? Ah, bueno, bueno. Escuchame y contarle a la gente de qué se trata aguas abiertas. ¿Hay más adrenalina? ¿Por qué te gusta más? Y yo me siento como que estoy más abierto a nadar. Claro, más libre. Sí. ¿No te sentís tan encerrado? Vendría a ser. Claro. ¿Y practicás cuánto? ¿Cuánto tiempo a la semana practicás? Yo practico de lunes a sábado en CAE. Tenemos horario libre, o sea, de 2 a 9. ¿De lunes a sábado? Ah, bueno, estás todo el día en el agua. Bueno, te viniste con el torpedo, estás preparado. Así que esta es tu tercera vez. ¿Estás tan nervioso? No, tranqui. No, estoy bien. No, no es carrera, es llegar. ¿Esta distancia ya la has hecho? Sí, ya la hemos practicado una vez con Viviana. Ajá, y bien, llegaste bien. Sí, en 7 minutos lo hice. ¿Cómo que en 7 minutos? Si me acaban de decir que más o menos 30 minutos. No, en 30 minutos no. ¿No? El otro día lo tomaron y fueron 7 o 10. ¿Pero qué, va arriba a la lancha o cómo hacés? No, no sé, me dijeron que hice 7 por eso. Ah, sos un genio, entonces sos un capo. Sí. Bueno, ¿nos vemos allá en el estudiante? Dale, nos vemos. Dale, muy bien. Ahí estaba la palabra de uno de los chicos que va a estar participando. A ver, venimos por acá. Me voy a cruzar, me voy a cruzar la cámara, perdón, perdón. Permiso, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Cortito nomás, cortito, su nombre. Luciana. Vení más acá que te vas a caer. No quiero que te lesiones antes de arrancar. ¿Tu nombre? Luciana. Luciana, ¿la primera vez? Sí, sí. En aguas abiertas, creo que sí. Sí, 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 pero nadamos con Viviana Paiva en la semana y después los sábados, digamos que entrenamos también. Sí. O sea que no, digamos, esta distancia ya la hicimos, la probamos. Ya la hiciste. Sí. ¿En qué tiempo? No, ni idea. No, no, el tema hacerlo. Sí. Está bien, sí, sí. ¿Te gusta? Sí, sí, y aparte acompaño a mi nene, que recién estuvo. Ah, ¿es tu hijo? Sí, es la primera vez que corremos juntos. Ah, mirá vos. Obvio que él va puntero. No, no importa, eso. La cuestión es participar y sacarnos las... O sea, porque es distinto que la pileta. Sí, ¿no? Sí, es distinto. Es muy diferente. Sí. ¿En qué lo encontramos? ¿Explicarle a la gente que por ahí nunca se tiró al río a nadar? Tiene unos miedos, el agua es oscura, en la pileta uno va viendo dónde va nadando, tiene la distancia. Tiene referencias. Tiene profundidad. La pileta acá no, acá no ves. Claro. Y no tenés que sacar la mirada desde la orilla, porque si no te baja y te lleva más, más el río corre más, hay distintos lugares que te lleva más el río. Hay detalles que hay que estar muy atentos. Sí, sí, sí. Sumamente concentrados. Sí, sí, sí. Y Viviana, los sábados, digamos que venimos y probamos acá en el... Que nos tiramos allá en el municipal. Y ella nos da la pauta con los chicos que nosotros, que nos ayudan, digamos, que son los guardavidas y todo. Nos ayudan a ver qué... ¿Cómo te podría decir? Qué obstáculos podríamos encontrar. Claro, claro. No es lo mismo que la pileta. Exactamente. Nada que ver. No, no, no. Un camalote, una rama, algo, hay que estar atento a eso. Sí, sí, pero aparte de una, la sensación, la adrenalina y con darle llegar. Sí, 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 me imagino. Escuchame, nadar con tu hijo debe ser algo diferente, distinto, lindo, por más que él después, una vez que arranca, se olvida, ya arranca nomás. Sí, yo me quedo tranquila porque él sabe nadar y se sabe defender. Sí. Yo cuando él empezó a nadar con Viviana a principios de enero y bueno, él quería probar en el río y bueno, yo le dije que es un grupo responsable y bueno, le hablé a Viviana y me dijo, sí, ella no, no, si vos te fijás en el grupo de nosotros, no hay chiquitos. Claro. Pero bueno, él como sabe nadar y respeta, respeta también las normas y todo, todo lo que dicen los chicos que nos entrenan. Bueno, sigue en el grupo probando. ¿Y vos te sumaste porque tu hijo estaba nadando o cómo fue tu llegada al grupo? No, yo me lesioné el tobillo y empecé a nadar hace poco y bueno, vi que nadando en el río, le probé y nadando en el río me daba más resultado la rehabilitación. Entonces los sábados vengo y hago eso y ya saqué el kinesiólogo y bueno, y ahora le meto a esto. Te gustó y te enganchaste, ¿eh? Bueno, te felicitamos y bueno, en un ratito ya a nadar y nos encontramos en el Club Estudiantes. Sí, sí, última, pero bueno. No importa, no importa, hay que participar, nada más. Sí, 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 la cuestión es que... Felicitaciones. Bueno, gracias. Muy bien, ahí estaba la palabra de otra de las protagonistas. ¿A dónde andaba Viviana Paibe? Llámámela, llámámela a Viviana. Vení, Vivi, vení, vení, vení. Vení, Vivi, vení, vení. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Vos también vas a participar o vas a acompañar a tu grupo? Voy a acompañar porque estamos en un proceso de pasando de fase. Hay personas que han aprendido a nadar en el río, que han tenido fobia. Entonces el día de hoy es muy power en ese sentido porque vamos a romper barreras, barreras mentales. Son personas que han venido de accidentes, ¿no? Una de ellas con una operación grave, con una difícil rehabilitación. El día de hoy vamos a intentar completar estos kilómetros que significan una gran motivación como para seguir preparándose. Pero mirá vos, claro, recién lo comentaba a una de las chicas que ella también tenía la lesión en el tobillo y que con el río encontró la posibilidad de recuperarse más rápido. Y pasa eso también con otros de tus nadadores. Así es. Gracias a Dios en este grupo hay un... Bueno, es tan heterogéneo, ¿no? Pero sirve... Nos unimos todos en la misma. Es un eje conductor, el deporte, ser solidarios y aprender a cómo conducirnos también en otros ámbitos de la vida. Entonces ellos se encuentran en este espacio, ¿no? Esta forma de desarrollarse, de superarse y a través de ellos me supero yo también porque soy tan agradecida de que ocupen mi espacio como para que lo puedan hacer. Vivi, si alguno quiere empezar a nadar, sumarse al grupo, venir ahora que se viene el veranito, está lindo, tirarse al río, probar. Algunos tienen miedo naturalmente, son miedos lógicos, pero bueno, si quieren sumarse, ¿qué día se juntan y dónde? Sí, aquellos que no saben o que quieren pasar esa fase de perderle el miedo al río, practicamos, hacemos una adaptación en el bañero municipal. Todos los sábados a las 9 de la mañana nos concentramos ahí. Nadie, nada, larga distancia, sin antes estar adaptado, sin hacer las pruebas pertinentes. Nosotros trabajamos con guardavidas, que el día de hoy también están trabajando acá. Trabajamos con profesionales. Es todo un combo, ¿no? Medidas de seguridad cubiertas. Todos los participantes de mi grupo están asegurados, por mí, obviamente. Y bueno, dejando de eso de lado es ir a disfrutar, ir a pasar de fase, como decimos. Pero es un trabajo a conciencia. Es totalmente a conciencia. De otra manera creo que sería irresponsable hacerlo, así que al río hay que tener respeto, no miedo, porque de eso se trata. Ya ves la cantidad de personas que se convoca el día de hoy. Y el río es divino pasarlo. Disfrutar del agua, brazada, que el agua te abrace, sentir esa sensación. Ir pasando, viendo el paisaje de la mitad del río, te puedo decir, es algo fantástico. También lo podés hacer desde una lancha o una embarcación. Pero por tus propios medios es algo fantástico. Escuchame, ¿cuál es el más chiquito que tenés del grupo? Ah, es Juliano. Ah, no, entonces Juliano charlamos. No, sí, sí, charlamos recién con Juliano. En el grupo también personas que vinieron de San Francisco, Córdoba, que se unieron a... Ah, no, llámamelo, llámamelo, a ver, a ver. ¡Bani! ¡Bani! Venga, Bani, venga. Vení, Bani, si son... Vamos a hablar de... Son genios de Córdoba. Vamos a hablar de algo que... ¿Los dos son de San Francisco? Sí. ¿Nombre? Eugenio Tese. Eugenio. ¿Tuyo? Vanina. Vanina. ¿Primera vez en Paraná? ¿Cómo llegaron acá? ¿Por qué? Por ella, ella se contactó con Viviana, ¿no es cierto? Y bueno, teníamos ganas de probar, ¿no es cierto? Un poco, empezar a transitar un poco el tema de las aguas abiertas y bueno, así se... ¿Se animaron? Sí, aquí. Pero escuchame, ¿la primera vez en aguas abiertas, cómo es la participación de ustedes? Yo sí, y ella ya tiene otras experiencias. O sea, ¿dónde nadaste? En Mar Chiquita, en la Laguna Mar Chiquita y en el lago Los Molinos, en Córdoba. ¿Y qué lo enganchaste? Dale, acompáñame, vamos. Se prendió. Se prendió. ¿Qué son? ¿Pareja, hermanos, familiares? María y mujer. Mirá vos, y cuando le dijiste, dale, vamos a Paraná a nadar, ¿qué te dijo? Nada, pará, andá vos, me quedo a tomar sol. ¿Qué te dijo? No, no, Paraná, al revés. Ella, yo me fui y que me prendí, digamos. Ella ya nadaba y yo agarré y me prendí. Está bien. Chicos, bueno, ¿saben cómo es el tema del río? ¿Le explicaron? Sí, ya. ¿Preguntaron? Tuvimos, vinimos hace 15 días a practicar un rato. Vinimos, hicimos una práctica, sí. No, bueno, fue mucho más chiquita, pero sí, bueno, por lo menos ya tenemos una pequeña experiencia, ¿viste? ¿Qué tiempo se hace desde acá hasta la playa del estudiante? Más o menos, en la prueba que hicieron. No lo hicimos completa, pero más o menos 35, 40 minutos, más o menos estiman eso, se estima eso. Tranqui, la idea es disfrutar la jornada, nadie los apura, disfrutar el Paraná, por primera vez, capaz, hace una distancia larga para vos, la primera. Sí, sí, es larga para mí, es la primera. ¿De San Francisco son ustedes dos o hay otros? No sé, nosotros vinimos nosotros solos. ¿Y allá dónde nadan? En el Sport Automobile Club. Conozco a gente de San Isidro, de Vázquez, de San Francisco, así que saludos para todos allá. Gracias por venir, a disfrutarlo. Gracias a vos, gracias. Muy bien, la palabra de los chicos que llegaron de San Francisco, provincia de Córdoba, y que van a ser parte también de esta maratón acuática, que suponemos en algunos minutos más vamos a estar comenzando. Yo veo ya algunas embarcaciones de prefectura, llegaron los remeros de Puerto Sánchez, están los chicos del canotaje del Robin, ya creo que se hizo la charla técnica. A ver, me venga, a ver, a ver, a ver. Vení, vení, vamos a charlar con la chica acá. Vení, a ver este grupo. Pará, que primero va la foto, primero va la foto. Pará, 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 ¿me puedo sumar a la foto ya que estamos? ¿Qué tal, cómo les va? ¿Cómo andan? Ahí está. Ahí está para el Instagram, ¿no? Sí. ¿De dónde son? De acá de Paraná. De acá de Paraná. ¿Primera vez al agua? No, no, no. ¿Ya has participado? Sí, ya he participado, sí, sí. ¿Y nerviosa? Tranqui, tranqui. Sí, tranqui. ¿Se has hecho esta distancia? Sí, he hecho la de diamante, la de cuatro y media, así que, no, bien, bien, re bien. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo lo haces a esto? ¿O no le prestás atención? Yo acompaño a una alumna, así que por primera vez se va a tirar. ¿Vos sos profe? Sí, yo soy profe. Muy bien, venga la alumna, venga, venga, venga. ¿Estás nerviosa o no? No, estoy tranquila. Claro, con la profa que tenés, la ronda. No, claro, claro. Sí, no, tranquila. ¿Y si has hecho alguna distancia? Es la primera vez. La primera vez, sí, sí. ¿Y primera vez en Aguas Abiertas? Primera vez en Aguas Abiertas, sí. ¿Siempre qué hiciste? ¿Natación en pileta? Natación en pileta, sí. ¿Y cómo te ves hoy? Tranquila, bien, bien. ¿Ya tuvieron la charla técnica? Todavía no la tuvimos. ¿Ah, todavía no? Estamos esperando para... ¿Se está demorando, Soliós? Sí, estamos esperando para tomar la charla. Está bien. ¿Y vos como profe, en el caso de ella, que por primera vez participa y su primera experiencia en Aguas Abiertas, cuáles son por ahí los tips, los consejos que le das? Esto no es carrera, ya lo dijimos, solamente llegar. Sí, que esté tranquila y que se relaje y que disfrute, y más que es la primera vez que vea cómo es, y más que es una experiencia increíble. Cuando te metés en Aguas Abiertas es algo increíble. ¿Querés seguir y seguir? Sí, olvídate. ¿Y vos vas a ir pegadito a ella o ella se...? Si ella se siente segura, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Después, si agarra ritmo, que le meta no va. Sí, listo, listo, que le meta, le meta. A ver, venga, venga, venga. ¿También alumna? No. ¿Vas a acompañar? No, somos más compañeras de estas carreras que... ¿Ah, sí? Y del club, por ahí sí, algunos encuentros, torneos. ¿Y en Aguas Abiertas dónde has participado? En Aguas Abiertas en Diamante, la primera vez el año pasado. Sí, sí. En el cruce de las arañas. ¿Y por qué Aguas Abiertas, qué diferencia encontrás entre Aguas Abiertas y natación en tu caso? Le hemos preguntado esto a todos y la mayoría coincide con la adrenalina. Sí, adrenalina es lo primero que me pasó a mí en la primera carrera, en la primera vez que me quedé al río. Y sí, porque la sensación es distinta, es diferente, no ves mucho hacia adelante, o sea, tenés que ir más o menos, no sé, yo por lo menos no conozco, habrá gente que conoce más el río. Por ahí seguir algún guía que te lleve. Sí, el malón un poco. Claro, el malón, ¿para dónde vas? Vamos para allá. Me ve mucho. Bueno, chicas, los felicito y a disfrutarlo, a disfrutarlo y en la playa del estudiante nos vemos. Gracias. Muy bien, ahí estaban también otras de las chicas participantes. Así que todavía no está la charla técnica, pensábamos que ya estuvo la charla Andrés Soliós con los chicos. Qué linda jornada, qué linda jornada realmente estamos viviendo. A ver, nombre, venga, venga, nombre. ¿Cómo andamos? Bien, vos. Bien, bien, bien. Elongando, entrando en calor. Entrando en calor un poco para poder hacer la maratón. Sí, ¿cómo te ves? Bien, la verdad que sí, con ganas, con ganas. Hemos estado entrenando, que venimos con Viviana los sábados ahí al municipal. Así que bueno, también lo hicimos este recorrido hace unos sábados atrás. Así que bueno, conocemos ya más o menos el recorrido. Ya tenés el recorrido, lo tenés más o menos. Sí, sí. Pero bueno, ¿tenés el objetivo de proponerte un tiempo o llego y lo disfruto? Llegar y disfrutarlo. La verdad que es re lindo nadar en el río. Es distinto a nadar a la pileta. Así que bueno, disfrutar de eso. ¿Y en tu caso por qué es diferente? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te atrapa? ¿Qué te atrae? Y nada, que digamos que tenés que llegar al destino, digamos, mientras tanto por ahí en la pileta te cansás, paras, digamos. En cambio acá es tener que llegar o bueno. ¿Y hace cuánto que haces Aguas Abiertas? El año pasado empecé en el grupo de Viviana, de Viviana Paiva. Y bueno, hice el acuatlón que organizó ella y bueno, y ahora nos estamos sumando de a poco a otras oportunidades que se dan en Aguas Abiertas. ¿Y por qué te sumaste a esta disciplina? ¿Qué es lo que te atrajo? Siempre me gustó nadar desde chica y bueno, cuando me enteré del grupo que venía del río, bueno, vine a ver si me animaba. Y me animé y después no lo dejé más, todos los sábados vengo. Mirá vos qué lindo. Y si hay, bueno, hay mucha gente que por ahí quiere venir a nadar, le gusta la natación, pero no se anima a tirarse al río, tiene miedo, le genera una cosita por ahí. ¿Qué consejo le das? Y primero, cuando yo vine aquella vez, era con torpedo y nadaba ahí en la costa del municipal. ¿Torpedo es el elemento de seguridad? El elemento de seguridad, el naranja, digamos. Y después, una vez que ya tomé confianza, hicimos más distancia de a poco, digamos, por ahí con torpedo hasta que de por ahora, nado sin el torpedo. Sí, sí, sí. Pero saber nadar, porque por ahí, o sea, venir a aprender a nadar al río, no. Por la correntada, viste, que la correntada, por ahí estoy un poquito picado por el viento, eso también trae cositas, ¿no? Claro, y uno va aprendiendo. Recién, por ejemplo, nos estaban dando algunos tips, como por ejemplo, la forma de respirar. Es distinto también a la pileta, vos vas viendo para dónde vas. Acá tenés que ir respirando para adelante, para también poder ir viendo el camino por donde... Pero, ¿cómo es? Es decir, claro, levantás la cabeza para adelante, no tanto para el costado. Exactamente. Ah, mirá vos. Por ahí para ver para dónde vas, digamos, y por abajo del agua no ves nada, acá en el río está todo oscuro, digamos. Ah, mirá vos, eso no sabías. Es decir, que cada vez que vas a respirar, levanto la cabeza, pero mirando para adelante. Claro, o por lo menos ir intercalando por ahí, ir intercalando para saber para dónde vas, fundamentalmente. Y bueno, y nos van indicando por ahí, ahora la charla técnica, seguro nos van a decir si hay algún remanzo o algo así. Así que sí, es lindo. Bueno, felicitaciones. Vemos que están llegando la mayoría de los nadadores y a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. La palabra de otra de las protagonistas. Ahora sí, llegó el malón. Ahí está pasando Andrés Oliós. Llegaron la mayoría de los participantes, insistimos, alrededor de 150 participantes. Hoy Andrés Oliós nos comentaba que esta maratón acuática, que repetimos, remarcamos, no es carrera. La idea es salir desde acá del balneario Thompson y llegar al club de estudiantes. Cada uno a su velocidad, a sus ganas de dar. Así que, bueno, tranquilos. El sábado pasado, pero por las condiciones climáticas, debió suspenderse. Para el sábado pasado estaba pautado 180 inscriptos, un número realmente increíble. Pero bueno, el cambio de fecha, acercándose ya a las fiestas de fin de año, también generó que algunos decidieran bajarse de la maratón. Pero así todo, la verdad, por ser la primera vez con muchos participantes que por primera vez se tiran al río Paraná y que van a hacer esta distancia, la verdad que el número es extraordinario. Es buenísimo esta propuesta de Andrés Oliós para que la gente empiece a acercarse un poquito más a aguas abiertas, que disfrutemos del río Paraná, hacer deporte, que está muy bueno, animarse, venir en familia, como ustedes habrán visto, recién Juliano de 14 años, uno de los más chiquitos, con su mamá. Es decir, que esto se puede hacer tranquilamente en familia. Así que bueno, algunos ya ingresando al agua, pero a ver, Soliós creo que va a dar la charla técnica. Vamos a tratar de escucharlo, a ver qué dicen. A ver, vengan, vengan, grita Soliós, para que no se les esparrame la cantidad de inscriptos. Hola, Darío Ponce, ¿cómo le va, amigo? ¿Va a participar? Sí, Pablito, acá estamos. ¿Y? ¿Qué onda? Y un desafío grande, es lindo, muy lindo. ¿La primera vez? No, no, ya es la cuarta, quinta vez. Ah, ya tenés experiencia. Yo te he visto corriendo de la costalera, pero nunca te viene el agua. No, no, es linda la experiencia, el agua es muy linda. Bueno, escuchame, Darío, te veo un estudiante. Está llamando a Andrés Soliós, anda a escucharlo. Voy, voy. No me fallé, ¿eh? Mi amigo Darío Ponce, de la infancia. ¿Cómo andas, Walter Rolandelli? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Para hacer un poco de deporte. Muy bien, el concejal Walter Rolandelli. ¿La primera vez, Walter? No, no, esta es la tercera vez que hago. Ah, ya tenés. Yo te grababa en el básquetbol, pero no, no, no. De todos lados. ¿Eh? Fútbol, básquet, natación. Pero mirá, mirá la cámara. Escuchá, Walter, ¿ya has hecho esta distancia? Sí, sí, y he hecho más larga todavía, de Puerto Barranca. ¿La tenés re clara? Sí, la tengo que bastante clara. Bueno, escuchá. La estoy entrenando. Muy bien, muy bien. ¿La vas a hacer a Puerto Barranca para mí? Sí, también. Ah, bueno, un genio. Walter, andá a escucharlo que Andrés va a dar algunas indicaciones. Bueno, muchas gracias. Muy bien. También el concejal Walter Rolandelli, también, participando de esta fiesta deportiva. Mucha gente. Y che, la verdad, buenísimo, ¿eh? No, no, no. A ver, ¿siento? 142 nadadores inscriptos. 142 nadadores inscriptos. Y ahí va el primer pelotón. Primer pelotón que sale. Más de 41 años con el agua en la cintura, grita Andrés Soliós. Lo vemos a Pablito Caruzzi también, hombre del atletismo, que va a estar participando, que ya va a ingresar al agua. Salió el primer pelotón. 142, me dijiste, ¿no? 142. 142 nadadores. 142 nadadores. 142 nadadores. Ahí sale el segundo pelotón. Y en un ratito... Ahí están. Vamos, vamos, gritan algunos. Vamos, animate, dale, tirate. Vamos. Así que bueno. Ahí está, ¿eh? El tercer pelotón que se alarga. Y comenzó entonces la maratón. Club de Estudiantes. Estamos en el balneario Thompson. ¡Éxito! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 participación. Llegando a la zona del puerto, llegando a la zona del puerto ya estoy viendo un lote principal a ver de, sí, una veintena de nadadores que se han separado por ahí del lote mayor, vendría a ser. Pero bueno, insistimos, ¿no? La idea es estar, estar en el río, sentir esa adrenalina que nos comentaban los protagonistas, que es estar aquí en el río Paraná, en aguas abiertas, y por qué no animarse cada vez más a ser parte de esta disciplina y que aprovecharla. Hay algunas escuelas en la ciudad de Paraná que, bueno, que enseñan y que cada vez más adeptos se suman a lo que es aguas abiertas, así que muy, pero muy buena idea. Estamos en vivo, Canal 11, como siempre, a la gente que está tomando la transmisión, que está mirando el canal, que esta maratona acuática llega al Club Estudiantes, al Club Estudiantes. Así que me imagino también que muchos familiares, amigos de estos participantes, 142 inscriptos, muchos de ellos van a estar en el estudiante esperando a que lleguen, a que toquen la placa de llegada y obviamente reconocerlos con el aplauso y felicitarlos porque la verdad que está muy bueno. Algunos con nervios, con ansiedades, primera vez en el río, no es lo mismo, lo decían nadar en el río que hacerlo en pileta, acá no se ve, nos daban algunos tips, ¿no? De cómo respirar. En la pileta, respirás, sacás la cabeza para el costado, acá en el agua no, para adelante, para adelante, como para también mirar cuál es el recorrido, seguir al pelotón. Las cámaras de Gatoncito Vera, de Claudio Segovia también en la alargada, el equipo de Canal 11 siendo parte entonces de esta maratón acuática del Thompson, 3 kilómetros de distancia, el viento, la verdad que hay un poco de viento, perjudica un poquito, bueno, está planchado el río, como se dice habitualmente, hay un oleaje, no es intenso, pero hay un oleaje al fin, que esto también pone un poco en desafío a cada uno de los nadadores. Llegando, zona del puerto entonces, a la zona del puerto, puerto, perdón, en un ratito ya costanera baja, después viene la playa del Robin, la playa del balneario municipal y posteriormente el final en la playa del club estudiantes. Miro para atrás, a ver, ¿qué me cuenta? No, que acá en la costanera hay menos viento porque protege la barranca. Claro, claro. Eso ayuda. Eso ayuda. Está bien. Está bien, está bien, pero la verdad que sí, se sienta el viento, hoy a la mañana había más viento, me parece, ¿no? Sí, tengo entendido que sí, yo no estaba en el río en la mañana. No, sí, hoy a la mañana se notaba que había, que el viento es más fuerte, pero ahora está el viento, pero es, se puede participar, está lindo, está muy lindo, el solcito acá acompaña, vemos la gente también que se acerca de a poco a la costanera, viendo lo que es esta actividad, esta disciplina, esta propuesta, iniciativa de Andrés Oliós, impresionante la cantidad. Lo que pasa que, a ver, aquello que hemos tenido la oportunidad de recorrer la Hernandarias Paraná y de cubrir periodísticamente la Hernandarias Paraná, cuando llegamos a esta zona, a esta zona de la costanera, claro, ya hay una distancia infinita entre los primeros con los que van en el medio, los que van más atrás, hay kilómetros y kilómetros de distancia. Acá vemos tantos nadadores juntos, que realmente el marco, el colorido, está muy, pero muy bueno y también las cantidades de embarcaciones que ayudan, que acompañan, la verdad que pinta el panorama un cuadro muy, pero muy lindo. Así que, bueno, a ver, ¿quién irá primero allá adelante? ¿Será nuestro amigo Juliano? 142 inscriptos. Qué buena marca, qué buen registro para ser la primera vez, para ser la primera vez de esta iniciativa, porque nos comentaba Andrés Oliós que la idea es esa justamente, que se repita esto, que se repita para que mucha gente encuentre en aguas abiertas la posibilidad de disfrutar del río Paraná desde otro lugar y practicar deporte y sumarse y, bueno, vida saludable. Repetimos y agradecemos también a la gente de Puerto Sánchez con sus canoas, siempre la gente de Puerto Sánchez, también participando, muy buena onda los chicos que se sumaron, ya lo han hecho muchos de ellos, seguramente en la hermandaria Paraná y extrañan esa competencia que, lamentablemente, ya no es más parte del circuito internacional, bueno, por motivos económicos, es muy, muy, pero muy costoso ser parte del calendario internacional, lamentablemente ya la hermandaria Paraná quedó atrás, es historia, pero la vamos a recordar siempre y desde ya que los chicos de Puerto Sánchez también son parte de esa historia y hoy sumándose a esta iniciativa. Veo a lo lejos a uno de los primeros, de a poquito, de a poquito, acercándose, si bien tiene unos cuantos metros todavía, pero bueno, acercándose al Robin, acercándose al Robin, pero... ¿Cómo va, Solío? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Contento? Sí. Bueno. Contento, por lo menos ya pasaron todos. Sobre la zona de peligro, que era la balsa. Ajá. Así que, bueno, ya van a estar adictos para que lo quede en la plaza. Andrés Soliós, diciéndole que está contento, mucho más tranquilo, porque ya pasó la zona más peligrosa, vendría a ser que era la zona de la balsa, que fue el momento que nosotros le decíamos que Andrés Soliós indicaba a los nadadores que se vengan más, no tan pegados a la costa, al borde costero, sino que más al centro del río. Así que contento porque ya superaron todos esa instancia del recorrido. ¿Cómo? ¿Qué decías? No, que las balsas que están amarradas en el puerto. Bueno, claro, las balsas que estaban amarradas en el puerto. Pero bueno, mucha gente también de la escuela de canotaje, mucha gente también de la escuela de canotaje, gente del Paraná Robin Club acompañando, aprovechando que la jornada está hermosa para, bueno, salir al río, hacer la práctica que por ahí hacen habitualmente los fines de semanas, pero con los nadadores como protagonistas. Y Canal 11 transmitiendo en vivo, en directo, esta maratón, primera edición de la maratón del Thompson, tres kilómetros, tres kilómetros de distancia, hasta la playa del Club Estudiantes. Hay que recordar que cada uno de los nadadores con su elemento de seguridad, lo que se denomina el torpedo. Eso es determinante para poder participar. Aquellos que tienen poca experiencia, lo tienen que hacer obligatoriamente con esos elementos de seguridad. Hay otros que ya tienen su trayectoria, su recorrido. Bueno, se animan a tirarse al río sin el torpedo, pero bueno, teniendo en cuenta que ya tienen mucho más tiempo en aguas abiertas. También recordar que no solamente hay gente de la ciudad de Paraná participando en familia, mucha gente que también vino de Santa Fe. Hoy charlábamos con una pareja de San Francisco, Córdoba, que se enteraron sobre esta maratón acuática, que no es carrera, que la idea es sumar experiencia en el agua, en el río Paraná. Ahí se vinieron, se vinieron desde San Francisco y de hecho nos comentaban que ya vinieron días atrás como para hacer el recorrido, como para tener su primera vez. Y bueno, ahora sí, los dos se tiraron. Ella que ya practicaba aguas abiertas y lo entusiasmó a su marido para que venga a participar. Zona Costanera Baja, Zona Costanera Baja. Ya se lo escucha a Pablito Farías. A Pablito Farías animando desde la playa del Club Estudiantes. Pablito también, como siempre, en estos acontecimientos deportivos. Vamos, brazada, brazada, grita Pablito Farías. Qué grande, brazada, brazada. Algo nunca dicho en las competencias de maratones acuáticas. Hoy, para los que recién se engancha, ¿no? Comenzamos, recién se engancha la transmisión. Comenzamos desde el balneario Thompson, 142 participantes. Entonces, se hizo en tres tandas el inicio. Tandas desde 40, 50 nadadores, según la edad también. Nos decía, Andrés, muchos de ellos por ahí por primera vez se tiran al agua. Y la idea es que si arrancan todos juntos, algunos medios que se asustan. Tienen ansiedades, nervios. Y bueno, no es lo aconsejable. Por eso, haciéndolo en tandas, se puede alargar y comenzar esta maratón con mayor distancia, más tranquilos. Nosotros disfrutando desde el barco, desde la lancha. Linda jornada, ¿eh? Linda jornada, el solcito. Bueno, me conviven acá, gracias. Hay que tomar algo, porque si no... Es Xiomara. ¿Cómo se llama la lancha? La lancha se llama Xiomara. Xiomara. Con mi hija del corazón, Xiomara. Ah, muy bien. Bueno, Xiomara, siempre presente. Muy bien. ¿Recordá que el lema es llegar? El lema es llegar. ¿Cómo era tu nombre? Fernando. Fernando, Fernando. Me lo recuerda y lo hace bien. El lema de esta competencia es llegar. Es llegar y que se sume más gente de Aguas Abiertas, que se anime, que venga, que pruebe. Hay mucha gente que le gusta la natación, le encanta la natación y van a diferentes clubes de la ciudad de Paraná a practicarlo. Y por ahí le da un poco de miedo, es cierto, es lógico, hacerlo en el río Paraná. Bueno, hay diferentes grupos como para sumarse. Está Viviana Paiva, también Andrés Soliós, con sus escuelas de Aguas Abiertas, que ayudan a ser parte de esta disciplina muy, pero muy linda. Y aprovechemos que, bueno, durante el verano se puede hacer. Así que ese es el objetivo, participar, llegar, cada uno a su ritmo, acompañados, en familia, con muchas embarcaciones. Con muchas embarcaciones, bueno, acompañando, apoyando, siendo parte de esta familia, que es la natación de Paraná. No sé que nos quieren sacar una selfie, pero arriba de la lancha es más complicado, más complicado que sacarle una banana a King Kong. Está difícil, pero bueno, salió la selfie, salió. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Llegando a la playa del Robin, llegando a la playa del Paraná Robin Club, para algunos ya recta final, para algunos ya recta final, superando lo que es el balneario municipal. Y allá adelante vemos el arco, el arco de llegada en la playa del Club Estudiantes, también con gente, con familiares, con amigos, con gente de la familia de la natación, del deporte paranaense, que viene a apoyar esta propuesta. Se escuchan los aplausos, también de la gente que está en la playa, disfrutando este día, tomando sol y viendo como cientos de nadadores son parte de esta embaratón del Thompson. Son tres kilómetros de distancia que ustedes lo están viviendo en vivo, en directo, por la pantalla de Canal 11. De Canal 11, muchos amigos sumándose también a esta propuesta, comunicándose con nosotros. Al 155-05-4874, mandando mensaje de texto, felicitando a los participantes, porque tienen familiares y los están viendo por televisión. Mirá, ahí va tu vecino, mirá, ahí va el novio de mi hija, mirá, algunos enterándose que están participando. Y otros que aprovechan y saben que está esta propuesta deportiva y se vienen a la playa del Club Estudiantes para esperar, para esperar a sus familiares, a sus héroes deportivos, ¿por qué no? No, hay que estar acá en el agua, animarse, animarse a nadar. A ver, ¿cuál está mi ferro? Mi señora Rosana me avisa que nos están viendo por televisión. ¿Viste? Bueno, un beso entonces. Isabela tenía algo que aportar. A ver, vení Isabela, ¿qué querían decir? Venga, venga. ¿No? ¿Un saludo o algo? Vení, 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 que no se escucha, si no. Un saludito, ¿a quién? Un saludo a los chicos guardavidas, a Mariana, que es la directora nuestra de la Escuela Municipal, y bueno, a todos los chicos que están participando de esta actividad tan linda. Bueno, ahí está, un saludo a todos los guardavidas, ¿cierto? ¿Cuántos guardavidas están participando hoy? El remanso en Robin. Se metieron a nadar cuando el remanso vuelve, pobrecita, alguno. Y les patean contra. ¿Van a llegar un poquito más tarde? Muy bien, sí, el remanso por ahí fue en contra, pero bueno, lo pudieron separar. Bueno, ya están llegando algunos, ¿eh? Ya llegaron algunos. Llegaron, llegaron, me avisan que llegaron. El famoso vía, vía, vía de Pablito Farías. En la rampa del Club Estudiantes, el arco de llegada. Muchos que están llegando, otros que ya llegaron. Así que bueno, metros finales para algunos de estos nadadores que participan de esta maratón. Y ahí estamos viendo, ¿no? Qué buen número, la verdad. Está ladrando, ¿cómo era? A ver, Lulú. Empezó a ladrar, Lulú. Bueno. Vinimos con el perrito, con Lulú, con la perrita. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones a todos los nadadores. Gastón, ayúdame. ¿Quién es el ruso Velotti? ¿Claudio Velotti está allá parado? ¿Es Claudio Velotti? No, no, no es Claudio. ¿Es Claudio Velotti? Sí, puede ser, ¿eh? No, no, no es Claudio Velotti. Bueno, muy bien. Llegando los metros finales, entonces, de esta maratón acuática, solamente llegar. Maratón Balneario Thompson, 3 kilómetros de distancia. Muchos nadadores ya arribando, entonces, completando este recorrido. Muy bien a todos ellos. Con aplausos. Bien, todos son ganadores. Bien lo dice Pablito Farías, todos son ganadores. Si bien no es carrera, pero todos son ganadores porque desafiaron al río Paraná y lo están haciendo realmente muy, pero muy bien, ¿eh? Así que, felicitaciones a cada uno de los 142 participantes que se anotaron, que se animaron, que dijeron presentes y que están siendo parte de esta iniciativa, de esta propuesta que, sin dudas, va a continuar temporada tras temporada porque si ya la primera edición es realmente un éxito, sabemos, creemos que esto va a ser así y que la próxima, la segunda edición, va a haber más nadadores y se van a ir sumando cada vez más. Chicos y grandes, la familia, viniendo aquí a practicar aguas abiertas y siendo parte de esta maratón, ¿eh? Desde el balneario Thompson, desde la bajada de la lancha del balneario Thompson a la playa del Club Estudiantes, donde nos encontramos en este momento con la cámara de Gastoncito Vera, Claudio Segovia, que también estuvo con nosotros en la largada y el equipo de Canal 11 transmitiendo esta fiesta deportiva, realmente una fiesta deportiva. Muchísimos nadadores, gente que viene con su kayak, la gente del canotaje, de la escuela de canotaje, de la escuela de escena, del Robin, del Estudiantes, del Remo también del Club Estudiantes, la gente de prefectura, lanchas particulares que vienen y se suman a la fiesta, así que muchísima gente, con un día impecable, un día impresionante, muy lindo, para disfrutar al aire libre, nosotros aquí, en el Club Estudiantes, viendo cómo los nadadores participantes están llegando ya, algunos, muchos de ellos ya llegaron, muchos de ellos ya llegaron, otros los están haciendo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo desafío, qué lindo desafío tirarse al río para nada, la adrenalina que muchos de ellos nos comentaban, diferente a lo que es la pileta, que uno con antiparras abre los ojos y ve esa raya negra como para seguir el recorrido de la pileta, no, acá no ves nada, acá no ves nada, el desafío de estar en el río con el oleaje que genera el viento, que genera las lanchas, las embarcaciones, muy lindo desafío, y bueno, cumplir el objetivo, decir, lo hice, lo hice, me animé y lo hice, así que felicitaciones a cada uno de ellos. A ver, Fer, ¿qué? No, que aquel no tiene, venían muy afuera, más por el medio del río, entonces ahora les cuesta entrar. Ah, claro, acá dice Fernando, nuestro capitán, manejando la lancha, ahí estamos, que un nadador por ahí se abrió demasiado y bueno, ahora está, está llegando, cortando el río, cortando el río para llegar y bueno, decir, punto final a su recorrido. como venían abierto, casi se pasan de la línea de llegada, ahora tienen tan, un poco remontando, digamos, para poder llegar a la línea de llegada. Se abrieron más de la cuenta, decís vos, claro, se abrieron más de la cuenta y ahora, bueno, ahora volverse un poquito, la correntada que también empuja, ¿no? Algunos, claro, que están cansados, mirá, algunos que están cansados, lógico, lógico, es natural, pero bueno, despacito, despacito, algún compañero que se apoya en la canoa, está bien, está cansado, vale, vale, no importa, no importa, vale, vale, ahora sí, toma un poquito de aire, y sigo, claro, nos vio a nosotros, no, no me están enfocando, arranco, arranco, ahí le dan la indicación al amigo, claro, le costó porque se abrió mucho y bueno, ahí está, esa es la experiencia que suman de ir en aguas abiertas, ¿no? Seguramente el año que viene no se va a abrir tanto, sino que va a ir más sobre la costa, él ya pasó la línea de llegada, lo que pasa es que se abrió tanto que ahora la correntada lo lleva, lo lleva, y lo están tratando de ayudar, ahí se agarró de la canoa, recién nos miró y se tiró de vuelta, pero no, ayúdalo, pobre, está cansado, está bien, está bien, ahí le dan indicaciones, ¿ves? está muy bien, está muy bien, está muy bien, porque esto es sumar experiencia, es disfrutar también un poquito el río, hay muchos que a esta altura ya de la llegada, no, bueno, se suman a la piragua ahí, se toman de la piragua de algún kayak para que lo ayuden, y bueno, vale, vale también, vale también, ¿por qué no? porque la idea, insistimos, es tirarse al río, probar, nadar en el Paraná, desafiar al Paraná, e ir sumando experiencia, y por qué no el año que viene, decir, bueno, me equivoqué en esto, lo que hice acá me equivoqué, y no llegué, y me cansé, así que el año que viene, lo voy a hacer de otra manera, de eso se trata, de eso se trata, sin dudas, esta maratón de aguas abiertas, que no es carrera, insistimos, por eso se permite, se permite a aquellos chicos, chicas, nadadores, participantes, que están cansados, bueno, pedirle la ayuda, la colaboración, para que con las canovas, con las piraguas, lo ayuden a llegar, bueno, la gran mayoría ya llegó, la gran mayoría ya llegó, estoy viendo, un pelotón mínimo, pero, la mayoría ya llegó, así que felicitaciones, a todos, a todos, felicitaciones también al canal, a canal 11, por sumarse a esto, a esta iniciativa, a esta propuesta, para que la gente, de la ciudad, de la provincia, porque mucha gente, de la provincia, nos está mirando también, parte de Santa Fe, y por qué no, decir, me voy a animar, a intentar, a practicar, aguas abiertas. Algunos que se abrazan, ahí en la llegada, que se abrazan, se felicitan, y está muy bien, se dan aliento, ánimo, contentos, satisfechos, felices, de haber recorrido, estos tres kilómetros, de esta propuesta, que arrancó, el Nel, Thompson, en la bajada, de lanchas, del Thompson, y que finaliza, aquí, en la playa, del Club Estudiante, Pablito Farías, también, remarcando, que se puede ver, por Canal 11, en vivo, y en directo, hicimos todo el recorrido, todo el recorrido, acompañando, mucha gente, seguramente, en el canal de YouTube, de Canal 11, van a poder ver, las imágenes, seguramente, en la semana, también, en el noticiero, en los noticieros, del canal, en buenas noches, en las diferentes programaciones, el resumen, de lo que fue, esta fiesta deportiva, así que, estar prendidos, porque, si vos, participaste, de esta, de esta maratón, acuática, aguas abiertas, bueno, te vas, a poder ver reflejado, en la pantalla, de Canal 11, muchísimos, ya llegaron, a ver, quedan algunos, a ver, me voy a parar, me voy a parar, sí, veo allá, un lote de uno, dos, tres, tres nadadores, por allá, pero, no, la mayoría, ya llegó, ya llegó, allá a tu izquierda, Gastón, mirá, ahí vienen tres, y a ver, serán los últimos tres, a ver, Fer, vos tenés alguno por atrás, allá viene uno atrás, pero lo están ayudando, ahí, se cansó, también, se pasó de la línea de llegada, se abrió mucho, se pasó, y el volver le cuesta, ¿no? Porque la correntada, la correntada como que lo va empujando, y claro, ese esfuerzo de querer recuperar, los cansa, pero bueno, si no mal veo, hay tres que están llegando, creo que es una chica que va en el medio, o tres chicas, bueno, no alcanzo a ver bien, pero bueno, son los últimos tres, que están llegando, serían los últimos, completando, por ahí digo mal, es decir, los últimos, completando, y esta me gustó más, completando el recorrido, porque esto no es carrera, es participar, es llegar, es ser parte de la fiesta, así que, los tres, de los 142, 142 inscriptos en esta primera edición, completando el recorrido, de los tres kilómetros, muchísima gente, vemos muchísima gente, ya en la playa del Club Estudiantes, que bueno, también, la bajante del río, perjudicó, ¿no? Una bajante histórica, del río Paraná, ha perjudicado, por eso la llegada, habitualmente, cuando hay una maratón, de aguas abiertas, el final que hay acá, en el Club Estudiantes, se hace sobre la playa misma, sobre la arena, en esta oportunidad, con la bajante, bueno, se tuvo que hacer, sobre la rampa. Bueno, muy bien, muchísima gente, la verdad, la estamos pasando bárbaro, ¿eh? El solcito está lindo, hermoso día, hermoso día, con un vientito, que acompaña, muchas embarcaciones, mucha gente tomando sol, otros, que están llegando, para disfrutar la tarde, con su familia, con el equipo de mate, así que disfrutando, de una jornada, muy linda, aquí, en la costanera, de la ciudad de Paraná, viviendo entonces, esta primera edición, esta primera edición, de la maratón, acuática, del Thompson, ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿todo bien? ¿disfrutando? Disfrutando, claro, ah, y acompañando, acompañando también, a uno de los nadadores, muy bien, ahí está el trabajo, la gente, de Puerto Sánchez, a ver, así que, muy bien, mirá ahí, cómo ayuda, Gastón, mirá cómo ayuda ahí, la gente, tengo entendido, que la gente, de Puerto Sánchez, también, a uno de los, nadadores, acá también, muy bien, bueno, hay gente, claro, se cansó, ¿qué te parece? Entonces, pide ayuda, y para eso están las embarcaciones, para colaborar, para asistir, para acompañar, a los, a los nadadores, disfrutando, viviendo, de esta experiencia, de nadar, en el río Paraná, y lo repetimos, si recién te enganchás, Canal 11, transmitiendo en vivo, esta experiencia, de tirarse al Paraná, lo podríamos hacer, Gastón, algún día, ¿no? ¿Te animás? Sí, en moto de agua, en moto de agua, me dice Gastón, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquellas personas que, bueno, que van a la pileta de algún club, que nadan, es una distancia, tres kilómetros, que es mucho, para algunos sí, para otros no, pero bueno, si no llegás a los tres kilómetros, pedís la asistencia, alguna canoa, alguna lancha, te ayuda, te levanta y listo, no hay ningún problema, el tema es animarse, y ser parte de esta fiesta deportiva, y si llegás, mucho mejor, naturalmente, claro que sí, bueno, nos estamos alejando nosotros, de la playa del club estudiantes, donde ya la mayoría, la mayoría ya, casi los 142 inscriptos, arribó, están descansando, hidratándose, con saludos, con abrazos de familiares, de amigos, que vinieron a acompañarlos, a darle aliento, y por qué no decir, bueno, la próxima me animo, y te acompaño en el agua, así que bueno, está muy bueno eso, eh, felicitaciones a Andrés Soliós, a todo su equipo, porque ha sabido organizar, un muy lindo evento, es muy lindo evento, que en realidad, ustedes saben, esto se iba a hacer, el sábado pasado, estaba programado, pero, las condiciones climáticas, adversas, no lo permitieron, por eso, hubo que posponer, esta maratón acuática, se pasó para este sábado, algunos de ellos, lamentablemente, no lo pudieron hacer, porque ya tenían, otros compromisos, y el cambio de día, hicieron que, que se bajen, que renuncien, a la posibilidad de participar, había 180 inscriptos, para la semana pasada, bueno, hoy fueron 142, así todo, el número, la verdad, la verdad, que es buenísimo, buenísimo, 142, para ser, la primera vez, un gran número, un gran número, charlamos con Juliano, el más chico, de 14 años, pero tengo entendido, que también había una, no sé si pudo venir, me había dicho Andrés Oliós, que había una chiquita, de 7 años, de 7 años, que también, se había anotado, para participar, con su familia, que bueno, ella se iba a tirar al río, a ver hasta dónde iba a llegar, pero también, una chiquita, de 7 años, cuando nos contó Andrés, no lo podíamos creer, bueno, la estuvimos buscando, no la encontramos, pero lo encontramos, a Juliano, este chico, que nos había, nos había contado, que, que, ya había participado, por tercera vez, en algunas competencias, aguas abiertas, así que estaba tranquilo, estaba muy contento, él también, entrena natación, en la pileta, pero que le gusta más el río, porque, tiene otra adrenalina, que se sentía más libre, y, y ahí estaba, ¿no? Juliano, de 7 años, con su mamá, con su mamá, también, que por primera vez, se iba a tirar al río Paraná, ella nos decía, en el arranque, Juliano, una vez que arranca, lo pierdo, para mí es muy lindo, participar con mi hijo, pero Juliano se escapa, yo, bueno, voy a hacer lo que puedo, así que vamos a ver, si después le encontramos aquí, en el club estudiantes, a Juliano, y a su mamá, Juliano un genio, una cancha tenía, y hablaba como, como que se iba a participar, de su maratón, no sé, número 20, que bien, por los chicos, que se animan a, a participar, de aguas abiertas, ¿no? Esa es la idea, nos decía Andrés Soliós, ha crecido mucho, las aguas abiertas, en Paraná, en la región, mucho tuvo que ver, en la historia, la randaria es Paraná, la Villa Urquiza, Paraná también suma, pero esas son carreras, esas son carreras, por eso mucha gente, que se anima a participar, de aguas abiertas, no lo quiere hacer, porque sabe, que son carreras, y que vienen nadadores, de mayor experiencia, bueno, esta la idea no, es arrancar, e intentar llegar, nada más, de eso se trata, de tirarse al río Paraná, de desafiarlo, tener cada uno, su propio objetivo, a alguno hacerlo, con tratar de superar un tiempo, otro hacerlo, simplemente para, para llegar a, hasta, hasta el final, con música, con mucha gente, con la familia, que se trajo su equipo de mate, con nadadores, que ya han llegado, con el abrazo, con la palmada, con el apoyo, con las felicitaciones, los besos, y el decir, bárbaro, te felicito, porque lo lograste, y Canal 11, transmitiendo, en vivo, en directo, esta, maratón, de aguas abiertas, con casi, con casi, 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 inscriptos, nosotros, tratando, de acercarnos, a la, a la costa, a ver si podemos, bajarnos, y, y después, bueno, tratar de charlar, con alguno, de los, protagonistas, eh, estamos en vivo, Canal 11, estamos en vivo, entonces, por la pantalla, de Canal 11, las cámaras, de Gatoncito Vera, de Claudio Segovia, todo el equipo del canal, baja Lulú, también, de la lancha, baja Fernando, extraordinario, Fernando, tú y yo, eh, bueno, gracias, un gusto, no, gracias, gracias a vos, la piloteaste como un genio, bueno, muchas gracias, siempre es muy lindo, eh, apoyar el deporte, ayudar al deporte, todos los deportes, son muy buenos, para toda la gente, los chicos, pero también decimos que, cuando se practica deporte, en el agua, tiene una causa común, que se ayudan entre todos, que es luchar contra el río, es competir entre ellos, pero también la lucha del río, por eso, es un deporte, le agrega muchísima solidaridad, a todos. Es cierto, totalmente, gracias Fer, gracias, ahí estaba Fernando, que nos, eh, acompañó con su lancha, y tuvimos la posibilidad, de seguir todo el trayecto, hola los chicos, que nos saludan, y también se arruinó, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los participantes, realmente una fiesta. Estoy con Pablito Caruzzi, referente del atletismo, que también se animó a participar. Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? Pero muy bien, Pablo. La verdad que viviendo esta nueva experiencia, ya desde el año pasado, intentando nadar un poquito. Y la verdad que descubriendo una nueva beta acá, que es Paraná, lamentablemente descubrirla a esta altura del partido. Ya cuando hemos vivido tanto de espalda al río, más allá de que alguna vez tuvimos la hermandaria Paraná, que fue algo mágico para la ciudad. Pero aún así no se disfrutaba como se está empezando a disfrutar ahora del río, ¿no? Qué lindo mensaje. La verdad que sí, que tenés razón. Y contarle a la gente cómo lo viviste desde adentro. Este tiempo que estuviste del balneario Thompson hasta acá, ¿cómo lo disfrutaste? ¿Cómo lo viviste? Personalmente, uno que ya, cuando se va poniendo medio viejón, empieza a reflexionar mucho sobre el medio ambiente, sobre el río. Y bueno, vivir a la ciudad desde el río es algo que hay que hacerlo, no se puede contar. Porque el río Paraná, donde uno se crió, y por ahí no haber vivido nunca una experiencia de este tipo, y hoy apreciarlo de esa forma es algo tremendo. Así que aconsejo, lo doy como un consejo, sí, la verdad que puede sonar así. De que lo intenten, que Paraná se vuelque al río, Paraná, que aprenda a cuidarlo más que nada, porque hoy no podemos ocupar nuestras playas porque están contaminadas. Y bueno, esta es una forma de acercarnos y meternos dentro del río y disfrutarlo más a pleno, ¿no? Totalmente cierto. Escuchame, ¿esta fue tu primera vez de esta distancia o ya lo has hecho? Ya he hecho algunas tiradas, así como entrenamiento, y el año pasado tuve la experiencia, la hermosa experiencia de hacer el cruce de la Cetúbal. Me invitó un amigo con el cual estamos practicando esto, y me sorprendió el ambiente, el ambiente tan lindo, tan de confraternidad que había en Santa Fe, en el cruce de la Cetúbal. Y bueno, de ahí ya dije, bueno, no, esto es con lo que hay que seguir. La última. Hay mucha gente que, al igual que vos, por ahí decía, hago natación, quiero ir al río, pero no me animo. Vos dijiste, perdí tiempo, tendría que haber venido antes. ¿Qué mensaje le das a la gente? Sí, yo tengo la ventaja que perfeccioné un poquito la natación, aunque no soy un gran nadador, pero me mejoré mucho cuando tuviera educación física, con los profes Carlos Escoco y otros profes, tantos otros que tenía ahí en el Instituto de Educación Física. Y ahora uno ve que hay mucha gente grande que no sabía nadar y se está largando, y en poco tiempo se tira al río. Y eso es algo impagable para una experiencia, vivir eso. Así que no hay que dudarlo, nunca es tarde para esto, como el programa de un amigo. Así que inténtenlo, practíquenlo, que nada es imposible, a la edad que sea, todo se puede practicar y tener la posibilidad de tirarse al Paraná es lo más lindo que hay. Gracias, Pablito, y felicitaciones. Gracias a ustedes por cubrir este tipo de eventos, chicos. Muy bien, Pablo Caruzzi, uno de los tantos protagonistas. A ver, vení, vení, gatoncito, vení. A ver, amigos, venga, 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 ahí, mirando la cámara, felicitaciones. Hola, Capo, ¿qué haces? ¿Todo bien? Que tal, con gusto. ¿Y participaron? ¿Cómo les fue? No, la verdad que todo muy lindo, muy lindo día, acompañó. La verdad no se podía haber pedido un día mejor. ¿Ya lo habían hecho a esto de tirarse al agua o es la primera vez? Yo sigo, yo soy guardavidas, yo ya rendí. Ah, bueno, ya tenés cancha, mirá vos. ¿Pero vos participaste como guardavidas o hiciste la...? Yo como participante. Ah, está bien, ¿y? Bien, bien. Bien, por suerte, bien. ¿Te habías propuesto un tiempo o...? No, no, era. ¿Llegar? Era cuestión de llegar únicamente. ¿Y tu caso? Y no, yo por ahí hacía triatlón, entonces ya me he tirado un par de veces, pero hoy sí era la idea llegar, disfrutar, más que nada. ¿No se propusieron un objetivo, un tiempo, nada, disfrutarlo? Ninguna competencia, nada, disfrutarlo más que nada y aprovechar el día. Y está bueno tirarse al río, ¿eh? Para la gente que nos está mirando, mucha gente tiene miedo, no se anima, ¿viste? No, viste, ¿qué decía el río? Y como siempre el río yo diría que hay que tener mucho respeto, pero como experiencia lo más lindo que hay es una... sería como como hacer terapia, porque lo que libera es muy linda experiencia y tanto físicamente como mentalmente, muy bueno. La verdad, recomendable, pero siempre con cuidado, por supuesto. Bueno, chicos, muchísimas gracias y felicitaciones. Muy bien, la palabra de otro de los tantos protagonistas. Vení, vení, Cari, vení, vení. Carina Sánchez también, como siempre colaborando. Estaba a los gritos recién, Carina. Venga, Cari, venga. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, contenta, imagino, porque siempre acompañando a Andrés Soliós en estos eventos que, bueno, muchísima gente, Cari. Sí, mucha gente, muchos inscriptos y teníamos más, sino que como se suspendió, la fecha algunos ya no podían y bueno, pero la verdad es que sí, fue una linda fiesta que se logró. Una linda fiesta de la cual decíamos, muchos por ahí no se animaban la primera vez, pero bueno, disfrutaron de una experiencia increíble. Sí, al ser participativa y eso es lo que queríamos lograr realmente, de que todo el que no se animaba o el que tenía más o menos un resquemor, que se lo sacara, porque venían todos contenidos, muchas embarcaciones acompañando, la verdad es que la gente también acompañó, puso sus embarcaciones, las escuelas de canotaje todas estaban en el río. Así que realmente fue una verdadera fiesta del río, como se tiene que hacer. Una fiesta. Bueno, vos también acompañaste, estuviste en la organización. ¿Te sorprendió la cantidad de inscriptos que se animaron o vos que estás en el tema sabías que se podía dar? Sí, sabíamos y se esperaba eso. La verdad es que igual es una linda sorpresa también de que la gente se animara, pero sí se esperaba esa cantidad de gente porque hay mucho, acá en Paraná hay mucho material humano como para hacerlo y tenemos todo como para llegar a hacer estas cosas. Así que espero que ya sea un clásico y se haga siempre. Eso, eso, la idea es que la temporada que viene se vuelva a hacer. Sí, totalmente, eso es lo que buscamos. Bueno. Todos los grupos de entrenamientos, todos fuimos convocados y todos colaboramos y ayudamos para que esto salga todo bien. Escucha, vos tenés tu, claro, vos tenés tu grupo de entrenamiento. Sí, yo tengo mi grupo. Bueno, aquel que se quiera sumar, porque la idea es esa, el objetivo de esta propuesta era esa, que la gente se anime, que venga y que participe. ¿Qué día entrenan, qué día practican, cuándo se juntan? Nosotros estamos ahora, volvió lo que es la Escuela Municipal de Natación, así que vamos a estar martes y jueves a las 15 horas acá en el municipal, entrenando en agua y para los que todavía no se animan, que vamos a estar a las piletas, vamos a comenzar en marzo la temporada en los distintos clubes, que ya les vamos a estar informando que tenemos todo el año, que los clubes nos ceden las instalaciones. Por lo pronto, martes y jueves a las 15 en el municipal, Balneario Municipal. En el Balneario Municipal, sí. Bueno, muy bien. Ahí está, gracias Cari. Gracias, Pablita. Muy bien, Carina Sánchez también participando como una de las organizadoras. Allá está mi amigo Darío Ponce, a ver, no me ve. Lo vi al principio, lo quería echar ahora al final, pero bueno, se me alejó, se me alejó. Bueno, decía, Carina, una de las que siempre acompaña a Andrés Oliós en esta iniciativa, en esta propuesta. A ver, vení, 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 vení. A ver, escuchá, 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 escuchá. Y me dice, increíble el día de cumpleaños, Vero. Hola. Queríamos ver que estabas comentándole a la gente acá cómo lo viviste. Primero, es mi cumpleaños. Mentira, feliz cumpleaños. Pará, pará, te voy a dar un beso. Gracias, Verónica me llamó. Hola, Verónica. ¿Cómo están? Bueno, es mi cumpleaños y es mi primera experiencia. Estoy feliz. Qué lindo. Feliz. Y bueno, vine a compartir con mis amigos. Ahí estamos. Nada más. ¿Y qué le estabas contando? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué le decías? Sí, sí, porque fue duro para mí, porque es mi primera experiencia. Y bueno, hace un año que empecé a nadar y hoy hice 2.000 metros. Para mí es un montón esto. Y bueno, eso, nada más que eso. Qué lindo, ¿no? Y poder disfrutar del río, eso. Tengo 45 años, cumplo hoy. Ajá. Y el disfrutar de mi ciudad, del río. Qué lindo. Yo esto lo recomiendo, la verdad. Qué lindo mensaje. Cuando estabas en el Thompson, estabas nerviosa, estabas ansiosa. Muy nerviosa, sí, sí, muy nerviosa, salí. Y bueno, a nada, a sabemos que se puede. Claro, tranqui. ¿Pero ya te habías tirado al agua o cómo fue tú? Más de veces me tiré, pero bueno, hace un año que empecé natación, estoy, fui perseverante, iba a las clases y el sueño para mí, el año pasado, empecé natación diciendo, mi sueño es festejar mi cumpleaños en el río. Mentira. Y sí me cumplió porque el evento se había suspendido la semana pasada y pasó para este 21. No, 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 estoy feliz. No, no, te felicitamos, te felicitamos. Y decirle a la gente que se sume, que venga, que está muy buena esta iniciativa. Yo tenía, yo era sedentaria, no caminaba, no hacía nada. Y a los 42 años empecé a correr en la escuela de atletismo, en la escuela municipal de atletismo, y me cambió la vida el atletismo. Empecé a correr, empecé a tener una vida saludable, a hacer deporte, empecé a andar en bici, a hacer natación. No, la verdad, esto es recomendable. Bueno, te felicitamos y feliz cumpleaños, disfrutar esta noche. Muchas gracias. Con la familia. Sí, por supuesto, y con amigos. Bueno, muy bien. Verónica era, ¿no? Verónica. Ahí está, Verónica, que en el día de su cumpleaños, nada más y nada menos, tuvo la posibilidad de desafiar al río Paraná. Estaba nerviosa, pero cumplió con su objetivo. Y mirá vos, una jornada tan especial, ¿no? Tan especial porque está festejando su cumpleaños y la verdad que está muy, pero muy contenta. Seguimos viviendo. A ver, pará que le voy a llamar. Andrés, Andrés. Vení, Andrés. Llamámelo Andrés, Cari. Vení, 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 Andrés Solios. Vení, vamos a hablar con Andrés Solios, organizador que me imagino debe estar feliz. Pero qué lindo lo que estaba contando Verónica, ¿no? Qué lindo lo que estaba contando Verónica en el día de su cumpleaños. Se tiró por primera vez al río, pudo hacer esta maratona acuática, así que el corazón no le da más de felicidad. Felicitaciones. Gracias. A mí tampoco me da más el corazón. Y bueno, ahora uno va bajando los decibeles, que todos ven el agua, ¿viste? Sí, bueno, pero una alegría verlos salir, creo que disfrutaron de una jornada excelente. Mucha gente acompañó, mucha gente apoyó con embarcaciones, afuera, en la llegada. Y bueno, salió bien, perfecto salió. Sí, salió perfecto, la verdad que sí, salió. Con todos hablamos, todos contentos, felices, tan enloquecidos. Bueno, esa era la idea, ese es el objetivo de todo esto. Nada de competencia, nada de competir. Salir contentos del agua, compartir con grupos de amigos, con gente que entrenás por ahí todos los días o tres veces a la semana. Y bueno, que puedas disfrutar de este hermoso río Paraná. ¿Sabías que Verónica hoy cumplió, está cumpliendo 45 años y por primera vez se tiró al río? Está feliz. Completo, feliz. No, 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 la verdad que no, no sabía. Una jornada increíble. Hoy era el cumpleaños, no sabía que era, imagínate que al final fueron 143 los que compitieron. Ah, 142 nos habían dicho, 143, buenísimo. No podés tener un seguimiento por ahí de cada uno de las edades, pero bueno, el día de su cumpleaños, la primera vez en el río y haber podido completar estos dos kilómetros, más que contento. Bueno, el año que viene otra vez, nos encontramos acá. El año que viene nos encontramos acá, seguramente con esta misma propuesta, ojalá que más gente se enganche, más gente acompañe. Y bueno, preparando lo que va a hacer la Villurquiza Paraná el sábado 7 de marzo. 7 de marzo, Villurquiza Paraná. Así es, el 7 de marzo, Villurquiza Paraná, con nadadores internacionales y nadadores nacionales a desafiar estos 21 kilómetros. Bueno, ahí estará las pantallas de Canal 11 también. Gracias, Andrés. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien, la palabra Andrés Soliós, el organizador, no uno, el organizador de este evento. Mirá, ¿te acordás de este? Juliano, ¿cómo andás? Bien. ¿Eh? ¿Llegaste bien? Mirá, estás canchero. ¿Llegaste bien? Sí, llegué, salí entre uno de los últimos y llegué entre uno de los primeros. ¿Saliste de allá del Thompson? Claro, en el tercer pelotón, que eran los más chicos. ¿Y llegaste uno de los primeros? Llegué quinto. ¿Quinto llegaste? Claro, vos allá nos habías dicho que este trayecto lo hacías en 7 minutos. Sí. Yo te digo, la verdad, yo no te creía que cuando me dijiste 7 minutos de este viene una lancha de agua. Sí, pero me frené por el torpedo que Prefectura obligó a los menores a llevar el torpedo. Ah, claro. Pero si vos tenías torpedo, ¿no? Sí. Sí, tení. Así que, bueno, pasaste a todos y fuiste uno de los primeros. Llegaste en el quinto lugar. Sí. ¿Y te tomaste el tiempo? No, no, no. No era necesario. No, no era necesario. ¿Y a mamá? ¿La viste a mamá o no? Sí, está ahí y anda. ¿Llegó bien? Sí, anda bien. Porque después charlé con Bob, le dije con tu mamá, me dijo, no, Juliano, cuando arranca no se detiene, no para. Bueno, felicitaciones, ché. Muchísimas, gracias. Bueno, seguí participando, ¿eh? Gracias. Muy bien, la palabra de Juliano, también un genio, ¿eh? Un genio de este chiquito de 14 años, que en estos días está cumpliendo 14 años y que también participó de esta maratón acuática de aguas abiertas, entonces, del Thompson, su primera edición, 3 kilómetros de distancia. Bueno, llegamos al final, llegamos al final, llegamos al final. Realmente la pasamos extraordinario. Felicitaciones a Canal 11 por esta propuesta, para acompañar estas actividades deportivas. Yo me vine preparado, ¿no? El sol, el gorrito, los anteojos, pero la pasamos bárbaro, lo disfrutamos y ojalá que ustedes también la hayan pasado realmente muy bien. E insistimos, el objetivo es que se animan, que vengan, que participen de estas competencias, que en sí no es carrera, es solamente llegar, acompañar nuestro río Paraná y, bueno, disfrutarlo, disfrutarlo. Así que, felicitaciones a todos. Nos vamos, nos volvemos a encontrar durante las transmisiones en los distintos programas de Canal 11. Lo cierto y lo concreto es que va a haber resumen, el resumen de lo que fue esta maratón acuática en los diferentes horarios de los noticieros, en buenas noches y demás. Lo vamos a disfrutar. Chao, gente. Muchísimas gracias. A pasarla bien. Chao, gente. Chao.